¿Y si te dijese que ahora mismo te aquietases y simplemente sintieses que vives y moras dentro del amor uno que sostiene a la creación entera? ¿Y si en lugar de ponerte a la defensiva diciendo que tú tienes que controlar el día, empiezas poco a poco a abrirte al conocimiento de que el bien supremo está operando en tu vida y asuntos? De que no eres un ser desatendido, sino sostenido, mimado, cuidado. Y uno dice, pues eso lo dirás tú. No me lo creo. Aquí están, aquí, aquí. Digo, atiende esa sensación. Atiéndelo. Esa sensación de no me lo creo, no es no me lo creo. Es, no soy digno de tanto. En otras palabras, no me creo al amor. Y esta creencia es la que tiene que ser destapada, descubierta. Hay dos emociones. Una es el miedo y otra el amor. El amor y el miedo. Y se dice que si hay miedo, no hay amor. Y si hay amor, allí está Dios. Pero ¿cómo entendemos eso? Si de fondo, de acuerdo a lo que nos plantea un curso de milagros, el amor es lo que es. Dios es el amor. Y realmente es difícil que por más que querramos con nuestra mente en ego, nos querramos deshacer de eso. O tener la ilusión de que podemos dejar eso o soltar esa esencia que somos. Pero para hablar mejor acerca de este tema, sobre todo de cómo pasar o trascender del miedo al amor, porque con el ego casi siempre estamos en miedo, voy a dejar con ustedes a un maestro espectacular. Maestro, bueno, no sabemos de cuántos años, 10, 12, 20. El maestro Jorge Pellicer. A ver si lo dije bien, desde España que nos acompaña. Mi nombre es Cati García de Cuántica Mente. Hola maestro, ¿cómo estás? Hola maestra, feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Muy bien maestro. Bueno, tal como habíamos conversado, maestro Jorge, voy a leer ahorita las preguntas. Y entonces para que iniciemos de una vez la conversación, porque a mí tampoco esa introducción tampoco me salió como yo pretendía, pero eso fue lo que fluyó, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí. Tengo a Tirsinei de Venezuela, dice, porque aunque tengo un curso de milagros, el trabajo que tengo que hacer cuando estoy en miedo, sobre todo por cuestión de enfermedades, es mayor para llegar al amor y en otras ocasiones con facilidad paso del amor al miedo. Valeria de México, dice, pensar que nos van a lastimar, ¿será que nos hace tener miedo a amar? Y esto lo quiero unir justamente con lo que dice Sonia de Venezuela, no, Ernesto de Colombia dice, sé que es mi percepción, pero no veo que muchas mujeres e incluso hombres que estudian el curso tienen muchas contradicciones sobre el amor de pareja y la fidelidad. Si yo hago un acuerdo de exclusividad marital o sexual a mi pareja que siento que amo, ¿eso es miedo? Es decir, tengo que decirle o dejarle ver que se puede acostar con otros porque el amor es libre. Mónica de Ecuador, dice, ¿cómo sabemos cuando hemos dado el paso al amor? ¿Dónde y cómo lo sentimos? Rosa de México, dice, ¿qué papel juega el perdón en el proceso de trascender el miedo a amar? Ah, bueno, Valeria, María Fernanda de Colombia, ¿cómo vivir el amor en este mundo si es un amor condicional? Abril de México, dice, ¿cuál sería una manera de descubrir qué miedo tengo? Carlos de México, dice, para trascender los miedos, ¿qué es mejor, confrontarlos o aceptarlos? Y Laura de Miami, dice, ¿son las culpas las que nos hacen tener miedo a amar? Es de grosso modo, maestro, Jorge. Gracias, maestra Cati. Vale, hay una que de alguna manera resume todas y abre la puerta de una manera sencilla a entrar en el amor. Me parece que era, que decía, ¿cómo sabemos que hemos dado el paso, no? ¿Cómo sabemos que hemos dado el paso al amor? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que he dado el paso al amor? ¿Cómo sé que he dado el paso al amor? El camino del espíritu, el camino de la espiritualidad, el camino del perdón, que hay otra pregunta que hacía referencia al perdón, es un camino de reconocimiento en la verdad, de reconocimiento de lo falso y de soltar lo falso y aceptar la verdad. El camino de la espiritualidad es un camino de alivio, de alivio, para hacerlo muy tangible. Es decir, ¿cómo se ha quedado el paso al amor? Te vas a sentir tan en paz en este instante, tan aliviada. La palabra es aliviada. Vas a vivir un descanso. Hay un... Soltar. Sueltas una mochila mental. Sueltas un sistema de pensamiento. Sueltas una manera de percibir el mundo y la vida. Sueltas esa mochila de la creencia, que otra pregunta hacía referencia a esto, en la culpabilidad. Sueltas la opresión, sueltas la tensión. ¿Y qué pasa cuando soltamos la carga? Nos sentimos ligeros. ¿Cómo se ha quedado un paso hacia el amor? Me siento ligero. Ligero y ligero mentalmente. Ligereza. Ligereza emocional. Ligereza. Ligereza física. Entonces noto la ligereza. Me siento aliviado. Me siento feliz. ¿Feliz por qué? No hay una causa externa a ti. Nada ha tenido que cambiar fuera. No es, mira, ha pasado tal cosa y me siento feliz. Entonces, ¿cómo se queda de un paso hacia el amor? Hay una especie de contento, de apertura, de rendición a un misterio en el que vives, que eres, en el que moras, desde el que surges hacia el que vas, el que te envuelve y el que eres. Entonces, hay una entrega a la vida, donde te sientes aliviado, aliviada y sabes que estás en el amor. Has soltado el miedo. No hay miedo. Se ha quedado un paso hacia el amor. No hay miedo. No hay juicio. He dado un paso hacia el amor. ¿Cómo se ha quedado un paso hacia el amor? No hay juicio en este instante. Hablo de este instante. No quiero que se proyecte a un futuro, ¿vale? Todo lo que estoy hablando siempre es ahora. Entonces, ¿cómo se ha quedado un paso hacia el amor ahora? Pues porque vivo en el presente. Y cuando vivo en el presente, no hay pensamientos. Ahora, he pasado futuro. No hay carga. No hay tensión. Hay consciencia de mí mismo. No hay carga. No hay tensión. Entonces, es un instante santo. Es un instante aliviado. Es un instante pacífico. Es un instante perfecto. Es un instante donde no hay nada que hacer. Nada que conseguir. Nada que reparar. Simplemente hay un descanso en la veracidad y en la verdad del instante. Y este instante y tú sois uno y el mismo. Tú no puedes vivir el instante sin vivir de ti. Porque el instante no está fuera de ti. No es que voy a vivir el ahora que está ahí. No. El ahora y el instante eres tú. Entonces, cuando uno dice voy a vivir el instante presente, la mente está siendo traída o la consciencia está siendo traída al centro. Pero es importante darme cuenta que el instante y el yo soy que soy es lo mismo. Porque no hay tiempo porque solo hay un único ser ahora. Y entonces descansa eso. A nivel, como te he dicho, mental, ligereza. No hay problemas, no hay preocupaciones, no hay carga. A nivel emocional hay apertura, hay expansión. Hay contento, hay alegría. Hay felicidad. Hay inspiración. Hay amor. Amor, ¿qué es? Unidad. Entonces, hay certeza. En este instante hay despreocupación total y absoluta. Entonces, hay una especie de vacío de un sistema de pensamiento donde tengo que hacer algo para valer. Soy alguien que tiene que construirse. Hay un mundo fuera de mí. Todo eso se ha desmoronado en este instante. Entonces, he dado un paso hacia el amor. Hay, el amor es amor. Entonces, es una pregunta muy interesante porque la pregunta sería, ¿qué es el amor cuando lo reconozco? Tú sabes lo que es el amor. Lo que pasa es que en la consciencia el amor se va expandiendo, 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 expandiendo. Y lo que antes creía que era el amor, ahora cada vez hay una mirada más amplia y empiezo a dar, empiezo a vivir una experiencia de aquello que llamo amor. Y le pongo la palabra amor, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos cuando un niño, imagínate pequeñito, que le dice a su madre llorando, mamá, creo que no valgo. Imagínate un niño de seis años, siete años. Mamá, en la escuela no soy tan bueno como los demás, creo que no valgo. Imagínate que se lo dijese con tanta sinceridad. Creo que no soy como los demás, no valgo, soy insuficiente. Y ahí despierta el amor de una madre, ¿vale? Imagínate que tú te acercas y sientes que tu hijo amado te ha dicho algo así. No valgo, no soy suficiente, no soy querido. Y lo expresa así. ¿Qué le diría el amor de una madre? ¿Qué le diría el amor? ¿Qué ve el amor de una madre? ¿Qué sabe el amor de una madre? No necesita ser dicho. He dicho que le diría por decir algo. Pero ¿qué sabe el amor de una madre? Y ¿qué sabe? Que eso es falso. Eso lo sabe el amor. El miedo dice, vale, sí, puede ser. Pero el amor sabe que eso es falso. O sea, que en el amor hay un discernimiento que puede ser luego expresado verbalmente o no expresado, pero sabido. Entonces, todos sabemos esto y es un ejemplo que nos puede llevar a ¿qué es el amor? Esto, ¿qué sabe cuando se encuentra con lo falso? ¿Cómo la certeza? La certeza de que eso es falso. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo, cómo? No lo sé. Lo sé. Pues este saber interior es amor. Entonces, porque el amor sabe. Pero te ha conectado porque es tan gráfica la experiencia de falsedad que un niñito pequeño de seis años a su madre le diga eso. Es tan gráfica el contraste que lo único que hace ver esto es el amor que hay en ti. Que hace verlo de esa manera tan... Que no hay duda alguna. Una madre no duda y dice, pues sí, sí, eres insuficiente, ¿no? Hablo el amor de una madre. Y entonces es, conecta con ese amor. Eso es amor. Has dado un paso hacia el amor. ¿Y ahí qué pasa? Que ahí desde el amor tan profundo que no necesita defenderse, que sabe que no necesita pelear con la ilusión, solo se extiende. ¿Y cómo se extiende? Infinidad de formas que el amor solo sabe en ese instante porque es natural extenderse. ¿Y qué puede ser? Puede decirle algo. Puede sonreír. Puede acercarse, mirarle a los ojos, acariciarle las mejillas y darle un beso. Puede decirle... Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Puede acercarse y decir, si supieses lo amado que eres. En este instante y siempre. Lo que sea es lo que sea. Entonces todos sabemos lo que es el amor. Porque se sabe. Y fíjate qué bonito, ¿no? Es cuando el amor sabe que es falso. Ahora el tema es que este camino del espíritu es un acercamiento a esta magnitud, vamos a llamarlo. ¿Desde dónde mirar? ¿A este mirador? ¿Desde dónde mirar? Que el niño ya me ha puesto en el mirador gracias a la pregunta al yo reconocerla tan falsa. El tema es aquí es... ¿Y si ahora en lugar de ese niño lo digo yo? ¿Y si yo digo que soy insuficiente? A los cuarenta y tanto años o a los treinta y tantos años o a los... Ya no soy un niñito. Entonces al yo decirme a mí mismo, es decir, hay un pensamiento de mí que dice que soy insuficiente, no valgo. El tema es que con el niño lo veo claro, pero conmigo creo que es verdad, que no valgo. ¿De acuerdo? Entonces sigue siendo lo mismo. La ilusión es... Ahí lo veo claro. En mí no lo veo claro. En mí no lo veo claro. Yo soy ese niñito que le pregunta al amor. Padre, madre, ¿soy insuficiente? ¿Soy realmente culpable, indigno? ¿He de sacrificarme realmente y hacer méritos para obtener amor? ¿Es esto lo que soy? Y es como preguntarle a la madre divina. Es como ese niñito que le pregunta a su madre. Y ahora le has preguntado al padre, al amor, a la madre. Y tú sientes el amor universal. Y la respuesta la sabes porque está dentro de ti. La sabes la respuesta. La sabes. Tú sabes lo que diría el amor. Pues eso es amor. Eso que no se puede expresar. ¿Eso qué es? Esa otra mirada de pleno discernimiento, donde solo hay luz. Y donde la falsedad es reconocida, no rechazada, sino sonreída por su falsedad. Cuando sabes que es un... Por eso el curso dice, un pensamiento del que se me olvidó reírme. O sonreír, si queremos decir. ¿Por qué? Porque el amor sonríe al reconocer que es falso. Como cuando el niño dice eso y sientes una compasión pura, que es una ternura, que es amor. Donde reconoces que lo que ha dicho, está sosteniendo, es falso. Y entonces el amor simplemente se regocija de que eso sea falso. Entonces, ¿qué es el perdón? Es esta mirada hacia mí y hacia la creación. Pero en realidad es hacia mí. Y desde mí se extiende a todos por igual. Es esta mirada. Entonces, existe una mirada de amor. ¿Por qué? Jorge, tú tocaste, bueno, varios puntos allí que quería mencionar. Por ejemplo, el tema del sacrificio. De que, porque a veces hay como la sensación de que tengo que hacer algo. ¿Sí? Hablando de ese tema de insuficiencia, de las cosas. Es como que si tengo que hacer algo para ganar mérito, para obtenerlo. O, porque si me quedo varada, y eso va también con otro tema, por cierto, que voy a abordar en otra entrevista que tiene que ver con la zona de confort. Pero, pero, hasta dónde actuar, qué hacer. Porque siempre es como ver los cambios afuera, ¿no? No sé si me explico. O sea, es como que. Sí, sí, claro. No sientes que afuera a veces cambie nada. O, o sientes que, bueno, ¿qué hago para que cambie? ¿Qué mejor? Claro, yo sé que está en mis pensamientos, en mi conexión con el amor. Pero, y otro punto que quiero oír también cuando te escuchas es que se me olvida. O se nos olvida. Con mucha frecuencia. Con mucha, mucha frecuencia. Y bueno, esos son dos aspectos. Y luego te toco otro que, para que tú me comentes. Vale, se olvida porque no es un propósito todavía firme. Solo por eso. Se olvida porque no me he entregado. Y no me he entregado por miedo. Miedo al amor. Es miedo al amor. Miedo al amor es, es miedo a la interpretación que el ego hace del amor. No es que tenga miedo al amor. Es miedo a mi propia interpretación del amor. El mismo sistema de pensamiento, ego significa falta de amor. No es otra cosa, no es otra cosa. Entonces, falta de amor. Hay amor y falta de amor. ¿Vale? Entonces, hay una mirada de amor y otra desde la falta de amor. Desde la falta de amor no puedes ver amor. Solo ves falta de amor. La falta de amor. Pero el curso habla de proyección de amor. ¿Es o no es amor? Porque el curso te dice, no es que es la proyección aquí del amor. Y perdona que te interrumpa porque ese es algo también que me ronda siempre. Vale. Seguimos por aquí, ¿vale? Y a ver si eso se disuelve. Vale. Entonces, miedo a la interpretación que hago del amor. El mismo sistema de pensamiento, de falta de amor, ve, el amor, proyecta la falta de amor sobre lo que es el amor. La proyección es que veo mis ideas sobre cualquier cosa neutra o sobre cualquier cosa. Yo puedo entrar a una casa y empezar a juzgarla según mi sistema de preferencias. Puedo decir lo bonita que es según mi sistema de pensamientos. Yo voy a ver un montón de cosas que en realidad estoy viendo mi propia percepción proyectada afuera. ¿De acuerdo? O sea, cuando cada uno vemos a nuestros padres, vamos a decir, no estás viendo a tu padre. No ves al padre que el vecino ve. No ves a la persona, vamos a decir, o al ser o a la entidad que Dios ve o que el vecino ve. Estoy viendo a todo el conjunto de pasado que proyecto sobre eso que llamo padre y madre. No los veo tal y como son ahora. Veo la persona que he construido en mi mente. Y eso es la proyección. Proyecto un mapa mental sobre eso. Y entonces sigo viendo lo que quiero ver constantemente. Bueno, pues entonces, el mismo sistema de pensamiento egoico, o la falta de amor, ve en el amor, ve su propia interpretación de amor. Y entonces no le sale a cuenta. ¿Por qué? Porque para este sistema de pensamiento el amor es pérdida. Interpreta el amor como debilidad. Interpreta el amor como vulnerable. Interpreta el amor como iluso. Es decir, en el mundo del ataque solo el ataque sirve. Como utopía. Utopía. En el mundo del ataque solo el ataque sirve. En el mundo del juicio solo el juicio sirve. En el mundo de la culpa solo la culpa sirve. Echar la culpa. El amor, ¿qué es? ¿Cómo interpreta la culpa, el sistema de pensamiento de culpa, el amor? Pues que hay una pérdida. Es decir, te dice, en términos, esto es no entender lo que es el amor. Hablo desde este sistema de pensamiento, respondiendo a la pregunta, ¿por qué tengo miedo al amor? Tengo miedo al amor porque creo que el amor me pide sacrificios. Y me dice, suelta, es decir, por ejemplo, alguien sientes que te ha insultado y desde el ego dices, tienes que perdonarle. Es decir, si tú tienes razón, tú tienes razón, te ha insultado, es malo y tú bueno. Y tú eres víctima. Aún así, tienes que hacer las paces si quieres ser bueno. Entonces, claro, todo este sistema de pensamiento, esta falsa percepción del perdón, lo que te hace es experimentar una sensación de vulnerabilidad tremenda, de impotencia, de frustración, de miedo y de rabia. ¿Por qué? Porque ahora este mismo sistema de pensamiento te dice que tienes que ser bueno, que tienes que ser correcto, porque es la manera que vas a recibir amor en el mundo. Solo está pensando en el mundo y que el amor ya no eres amado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estás haciendo es actuar desde este lugar. ¿De acuerdo? Estás percibiendo el amor de esta manera. El amor me exige sacrificios y estoy experimentando una pérdida. Ahora dices, o sea, que yo tengo razón y encima yo ahora mismo tengo que callarme, tengo que sacrificarme y que se vaya de rositas, sin culpa alguna. Y entonces, claro, desde esta interpretación el amor no tiene sentido. Y como es de las primeras interpretaciones que hacemos del amor, entonces tenemos miedo al amor. ¿Cómo no voy a tener miedo al amor si el mismo sistema de pensamiento está diciendo, uff, si entro ahí, al final todo lo valioso me lo va a quitar? Y es probable que el amor no quiera que yo viva una vida feliz. A lo mejor me lleve a un país a tener que dar todos mis bienes y todas mis cosas a los demás para intentar ser espiritual. Que no, que no. Que yo no quiero eso. Entonces, la interpretación del amor es totalmente descabellada. Entonces, tienes miedo a tu propia interpretación, no al amor. A tu interpretación del amor. Porque crees desde ese sistema de pensamiento que el amor no es amor, sino es culpa. Pero se disfraza con la palabra amor. Eso no es amor, eso es culpa. Culpa disfrazada de amor. Entonces, lo primero, como dices, ¿cómo se hace? Trayendo al consciente todo este sistema de pensamiento. Trayendo al consciente que el amor no pide sacrificios. Eso no es amor. El amor no te puede jamás exigir un sacrificio. Jamás. De hecho, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sencillamente porque no te obliga el amor. No te coge de la oreja y te dice, ya estoy harto de ti, tienes que hacer lo que yo te digo. No, no. Te da tal permiso y tal libertad. Es tan amor que te brinda la oportunidad de que tú vivas tu deseo. Tu propósito. Y si deseas ser desdichado, infeliz y todo lo demás. Sabiendo el amor, sabe como el niño, soy infeliz y soy insuficiente. Y el amor dice, amado, hijo, eres la extensión del amor puro. En este instante y eternamente para siempre. Y esto jamás será alterado. Y el niño dice, eso lo dices tú. Pues no, va a ser que no. Yo tengo razón. No me has creado a mí. Soy yo mi propio creador. Soy insuficiente. Entonces llega un momento en que el amor es tan sumamente amoroso que te deja. Que te deja que vivas aquello que es importante para ti. Porque entiende que es importante para ti. Como cuando un niño dice, es que yo quiero hacer esto y esto y esto. Un adolescente. Y al final llega un momento en que tú sabes que no puedes, que no entras en el control. No puedes frenar eso. Y dices, bien, que así sea y siento que eso es bueno para ti porque eso te dará sabiduría y discernimiento. Así sean las cosas más terribles. Las cosas terribles vienen de una percepción terrible. Las cosas terribles vienen de una percepción terrible. No una percepción juzgada y tachada como terrible, etiquetada. No. Percepción amorosa, veo amor. Percepción terrible, veo terror. Y la percepción terrible deriva de mi sentimiento de culpa, que es la negación del amor. Así que la negación del amor da lugar a una percepción, a una proyección de la culpa y el ataque fuera. Dando lugar a la percepción terrible. Veo el terror. Porque ya lo he provocado, he proyectado la idea de castigo. Creo que el mundo me va a castigar. Me va a condenar. No me doy cuenta que es una proyección sobre la neutralidad del mundo. Y entonces ahora tengo una percepción porque la proyección da lugar a la percepción. Primero proyecto el significado y luego percibo el significado que veo. Cuando tú ves a tu madre y a tu padre o a tu amigo, proyectas el significado. Es decir, tú ya ves amigo y sale como en las películas esta información en la pantallita. Amigo, lo conocí en tal fecha. Hicimos tal. Generado de caracteres. El generador. Toda esta información se la mando. La proyecto sobre el cuerpo. Y ahora percibo y creo que ese amigo está afuera en lugar de en mi significado. Pues hago lo mismo con la culpa. Con el ataque. Jorge, o sea, excelente. Pero entonces de forma práctica. Claro, tú dijiste cuando te pregunté cómo hago. Bueno, tomar conciencia. Pero de pronto, perdóname, suena así bonito. Sí. Pero como si tuviese que hacer una práctica, o sea, un A, B, C. Porque, bueno, imagínate, tantas capas de ilusión y tantas cosas y que está ahí uno metido, encriptado. Entonces, ¿cómo hago a partir de ahora? Bueno, mi propósito es ya comenzar a ver el amor. Entonces, ¿qué puedo hacer desde a partir de hoy? ¿Qué hago en la noche, en mi día de noche, de día, de tal? Para dar ese paso. Normalmente, cuando yo empiezo, cuando empezamos un camino juntos, yo dedico parte de este camino a que cada uno constate y reconozca que lo que desea es amor. Que lo que desea es alivio, que lo que desea es paz, que lo que desea es libertad. Es decir, se empieza el camino donde tú has reconocido el valor que tiene eso. ¿Por qué? Porque inconscientemente le estoy dando el valor a la culpa, desde el miedo. Entonces, cuando se ofrece una práctica, la práctica ya es efecto de haberle dado valor a algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿cómo empiezo? Digo, dándole valor a tu deseo profundo de vivir en paz. Dándole valor. Y por eso el curso dice, en repetidas veces, por encima de todo. Hay otra lección más adelante que dice, estoy decidido a ver. Aquí lo que estamos viendo es ese punto donde está... Sabe que sin tu consentimiento, las prácticas que vienen no tienen sentido. No se van a sostener. Porque no tiene valor. Si para ti tiene valor fumar, tiene valor por un conjunto de cosas. Tú te levantas a las 2 de la mañana y no tienes tabaco. Y te digo yo que te pones, sales de la cama, te pones la ropa, coges el coche o te vas andando y vas al primer sitio donde quieres. Porque tiene valor para ti. Entonces dirías, tiene mucho valor y mira lo que he superado. La percepción de esfuerzo de salir de la cama. Todos estos impedimentos. El deseo de fumar es mucho más grande que vestirme a las 2 de la mañana y ponerme eso. Sin problema. Mientras que a lo mejor te digo, a las 2 de la mañana, levántate y entra en meditación o conecta con un sentimiento de paz. Dices, uff, qué pereza me da eso. No tengo fuerzas, pero yo me he cansado. No es importante para mí eso. Entonces, yo entiendo que todo el mundo pregunta cómo se hace, ¿no? Y si tuviésemos que empezar por el principio es cuánto valor tiene para ti. Obviamente la mente a esta pregunta va a decir mucho, muchísimo, no más. Es lo más importante. Pero esto lo dice una parte de la mente. Luego es a la mínima de cambio. Pero es una situación, una partecita pequeña que dice, súper importante eso, yo lo quiero. Digo, pues a mí no me tienes que convencer de que lo deseas. En la siguiente situación en la que veas, dime si lo que quieres es vivirla en paz o defenderte. Punto. Si no es mejor hacerlo que no hacerlo. Si es que no tienes que hacerlo. Si es que no es un camino... No se te fuerza. Es solo lo que tú desees. Cuando hablas de un curso obligatorio, lo que quiere decir es que llegará un momento en que cada uno, cada ser, desee sobre todas las cosas el amor más que la culpa. Lo deseo sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo empezaría? ¿Cuánto valor tiene para ti? Y no me contestes. Digo, no me contestes desde la teoría. Simplemente a lo largo de esta semana, ¿cuánto has estado enfocado en la extensión del amor? ¿Y cuánto has decidido vivir en paz este instante? ¿Y cuánto has seguido la guía de la paz? Por ejemplo, como dice el curso Cómo fijar la meta, dice, ¿qué quieres que resulte de esta situación? Si es paz, propóntelo primero el propósito. Y después tendrás un punto de referente desde donde tomar decisiones constantemente mientras atraviesas esa situación y entonces habrá un maestro que se llama La Paz, que tú has, con la que te has comprometido, que te guiará qué decir, qué hacer, cómo hacerlo y cómo decirlo. Entonces, cuando tú tengas esto claro dirás, mi propósito claramente ha sido la paz porque estoy viviendo en paz. Porque cuando entré en la situación me vino un pensamiento de este que se ha creído. Le voy a decir yo lo que es verdad. Pero dije, ¿deseo paz o tenés razón? Dijo, no paz. Y como tenía tanto valor, elegí la paz y ese pensamiento se esfumó porque no formaba parte de mi propósito. ¿Tiene valor? El primer punto siempre sí tiene valor. Y te vas a encontrar con la respuesta fácil, rápida, intelectualizada. Sí, mucho. No contestes desde ahí. Eso es un engaño. Contesta con la evidencia de tu día a día. Y cuando veas, o uno ve que sí, está comprometido, es maravilloso. Ya está, ya ha empezado todo el motor. Ya ha empezado todo. Y cuando no, no te juzguen ni te culpes por ello. Simplemente sea honesto. Y dices, ¿verdad? Qué bueno. Decía que sí, pero no. No es un compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y decimos, porque creo que salgo perdiendo. Porque si entro en el amor, salgo perdiendo. Y ya hemos hablado de esto. Es una interpretación del amor. Salgo perdiendo es el amor me exige sacrificio. Y me está exigiendo que agache la cabeza, me muerda la lengua, sea bueno y no pueda decir lo que yo pienso. Esto es una invención. El amor nunca te dice eso. El amor no te puede decir eso. Entonces, porque creo que con el amor pierdo. Es la falsa interpretación. Es lo que el ego hace del amor. Entonces, eso sería lo primero. Ahora voy a pasar a lo segundo, pero pasar a lo segundo sin vivir lo primero. No tiene sentido, claro. No tiene mucho sentido. Entonces, da valor. Entonces, cuando uno lo haga es para el vídeo, ¿no? Para el vídeo. Estate un mes entero haciendo esto. Tiene valor y sé honesto. Y no te juzgues. Y no tienes que hacerlo. Simplemente es con una humildad, una inocencia tremenda decir, es verdad, hasta el momento no ha tenido valor la paz. Ha tenido valor el especialismo. El especialismo sí que ha tenido valor. Mira, he querido ser especial aquí. Cuando mis amigos estaban hablando, yo he interrumpido para decir mi punto de vista porque en realidad lo que deseo es esto. Y cuando me han dado una palmadita me he sentido muy bien. Y cuando no me la han dado no me he sentido bien. Y cuando he dicho esto, lo he dicho desde este lugar. Y dices, tiene mucho valor ser especial. Y vas viendo con inocencia todo este entramado y tus decisiones y desde dónde las tomas. Entonces, yo diría, para el vídeo y haz esto. Segundo punto. El segundo punto va a ser la rendición al amor, que es el perdón, que es lo que antes me comentabas. Pero bueno, dime, querías comentarme algo, ¿verdad? No, no, bueno, es que si te faltan puntos por mí, síguelos explicando. Porque te iba a decir justamente que a veces confundimos, bueno, y lo estaba viendo mucho en las preguntas, recordándolas, en personas. Bueno, el especialismo, ¿no? O sea, siempre, siempre vemos, o sea, buscamos y vemos y proyectamos el amor en las personas. No sé si me explico. O sea, que no tiene que darme. Ese es el especialismo. Ese es la fuente. Ese es el trueque. Ese es el trueque. Como yo no soy amado, he de intentar para ti la relación especial tratando de obtener el amor fuera de ti. Entonces, hay bien estrategias para obtener el amor fuera de ti. Y me puedo arreglar físicamente y esta ropa y este tal para conseguir tu mirada o lo puedo hacer desde algo interno como simplemente un símbolo de amor y de extensión del amor. No busca nada de fuera. Es una expresión del amor. Entonces, hacemos muchas cosas para este fin, ¿no? Para obtener el amor. El punto que te decía, una vez que hemos visto el valor, tiene valor. Porque es que si no, esto que voy a decir no tiene sentido. Porque no se va a sostener. Claro, porque no lo quiero hacer. En realidad no lo voy a querer hacer. Es traer al consciente la sensación de culpa. Es decir, el perdón es la liberación de la culpa. Si entramos en el camino del perdón, estamos entrando en la conciencia inconsciente de la culpa. En la creencia de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento profundo de no ser digno del amor de Dios. Es un sentimiento que ahora dicho, lo podemos definir, pero hay que vivirlo en el in situ. En si tú dirás, ostras, esta sensación con la que me he encontrado. Esto es esa sensación de no merezco amor. No lo merezco. Es la indignidad. No soy digno del amor de Dios. Lo experimentamos como, imagínate, alguien te da un regalo que lo consideras demasiado grande para ti. No soy digno de tal regalo. Me hace sentir mal. Me hace sentir violento. No me lo merezco. No es natural. No lo acepto con brazos abiertos. No siento que es un acto de amor de ti extendiendo amor hacia mí. Es que me siento mal cuando me lo regalas. Es que no me siento merecedor. Esto es una sensación de indignidad, ahora mismo gráfica, donde podemos ver que cuando el amor nos da, no me siento merecedor del regalo. Hoy lo rechazo porque si no me siento culpable y en deuda. Es mi propia sensación de culpabilidad. Entonces, tú dices, ¿cómo se trasciende? ¿Cómo se accede al amor? Se accede al amor trayendo al consciente mi creencia en la culpa. Trayendo al consciente esta sensación interna de creer más el ataque que el amor, en otras palabras. ¿Sientes que el mundo es difícil o que la vida te ama? ¿Sientes que la vida está constantemente bendiciéndote y todo se está desplegando ante ti de una manera amorosa? No, ni mucho menos. Siento que el mundo es difícil. Siento que hay que trabajarlo. Siento que hay que sacrificarse. Dices, ¿y si yo te dijese que eso no es cierto y que el amor ahora mismo te está cuidando? ¿Y si te dijese que ahora mismo te aquietases y simplemente sintieses que vives y moras dentro del amor uno que sostiene a la creación entera? ¿Y si en lugar de ponerte a la defensiva diciendo que tú tienes que controlar el día, empiezas poco a poco a abrirte al conocimiento de que el bien supremo está operando en tu vida y asuntos? De que no eres un ser desatendido, sino sostenido, mimado, cuidado. Y uno dice, pues lo dirás tú. No me lo creo. Aquí están, aquí, aquí. Digo, atiende esa sensación. Atiéndelo. Esa sensación de no me lo creo, no es no me lo creo. Es no soy digno de tanto. En otras palabras, no me creo al amor. Y esta creencia es la que tiene que ser destapada, descubierta. No soy digno de tanto amor. No soy digno de amor. Por tanto, no soy digno de perdón. Y nos encontramos con creencias como soy malo, soy sucio, soy insignificante para Dios. Dios ha amado a todos, pero a mí no. A mí no, ¿por qué? Porque yo soy un ser que no merece la pena ser amado. No soy digno de amor. Todo esto son palabras. Hay que llegar a esa profundidad sentida donde te das cuenta. Cada vez que se te invita, déjate amar, te pone nervioso. No puede ser, no me lo creo. ¿Y si no? ¿Y si no soy amado? ¿Y si me creo toda esta milonga? Y luego resulta que no soy amado. Es miedo al no amor, en realidad. Entonces, como tengo miedo a entregarme al amor y que luego resulte que no hay amor. Entonces, como tengo miedo al no amor, en resumidas cuentas, pues entonces sigo mi sistema de pensamiento. A eso se llama el perdón. El perdón es cada pasito que das en este instante de entrega al amor, que es una rendición al amor y un soltar la culpa. Por ejemplo, en el ejemplo del regalo, imagínate, estás en la cola y alguien, tú llevas cuatro cositas o cinco o seis o un carro lleno, me da igual, y alguien te dice, pasa, pasa, que yo no tengo prisa. Y tú te sientes regalado y tú dices, agradezco, estimo, cuido, abrazo el amor que se ha expresado a través de ti y lo recibo con amor. Se ha expandido amor, eso es una creación, es una creación de Dios, que es, se ha compartido amor. He sido amado y he agradecido el amor y he sido consciente del amor y me he entregado al amor. Entonces, eso sería el perdón. El perdón sería la liberación de ese pensamiento inicial que me dice, uy, a ver este por qué me está dejando pasar, a ver qué tiene entre manos. O simplemente un, no, no, no hace falta, que es, no me lo merezco. ¿Qué es el perdón? La liberación de lo que te impide entregarte al amor. Tus justificaciones a la hora de entregarte al amor. Ese sería un segundo paso. Claro, el primero, aparte del valor, no voy a tener, es como, aquí es el primero fundamental. Vamos a decir que el primero es traer al consciente el sentimiento de culpa e indignidad. Si no el perdón, ¿cómo va a tener sentido? No tiene sentido porque no sé ni lo que estoy perdonando. Perdonar significa soltar la culpa y entregarte al amor. Es el perdón. El perdón es el reconocimiento del ser que eres. Es el acercamiento a tu divinidad. Es soltar lo falso para descansar en lo verdadero. Ese es el perdón. El perdón es... He soltado. Me siento insuficiente. He reconocido la insuficiencia como una justificación a mi indignidad, que es falta de amor. Es decir, acabo de tener un pensamiento de no merezco ser amado. En ese mismo instante hay discernimiento, hay conciencia, sé la raíz de ese sistema de pensamiento que es la separación. Me he separado del amor y como me separo del amor, experimento no amor. Eso se llama culpa. Pues en ese momento el perdón es... Hay un discernimiento de lo falso ante lo verdadero y hay una apertura consciente y deliberada de rendición al amor. Me rindo al amor. Acepto el amor como verdad suprema. Alineo la consciencia con la verdad de mi ser. Hay una rendición. Hay una rendición. La rendición, ¿por qué es? Todos sabemos lo que es jugar a un juego y ya no quieres jugar y es como, me rindo. Ya no quiero jugar. Me abandono. Me abandono es abandono el juego. Ese juego ya no quiero. Me rindo. Voy a jugar a otra cosa. Pues es, me rindo. Ya no quiero jugar a la culpa. Me rindo el amor. Me rindo. Me rindo a este instante. La rendición es entrega total y absoluta. No es que me rindo. El ego interpreta la rendición como pérdida. El Espíritu Santo, el Espíritu, la santa inspiración ve la rendición al amor, no al sacrificio, no a la pérdida. Claro. Me rindo al amor. ¿Qué significa? He reconocido mi santo ser amado y lo acepto. He reconocido la inocencia de mi ser y la acepto. Me rindo al amor. Ya no justifico ni me defiendo contra el amor. Y ahí ya llego. Ahí hay un... Cuando decíamos, ¿cómo se ha quedado un paso al amor? ¿Recuerdas una de las preguntas? ¿Cómo se ha quedado un paso al amor? Digo, no vas a saberlo. Madre mía. Cuando sueltas. Cuando sueltas la culpa, hay un alivio tan inmenso. Hay una paz tan profunda. Hay una alegría tan sublime. Que sabes que has dado un paso al amor. ¿Por qué? Porque te ha rendido el amor. Porque en tu consciencia ha habido una liberación de una carga. De culpa. Has soltado. Lastre. Y entonces, ¿qué experimentas? Alivio. Dicha. Felicidad. Paz. El instante santo. El instante santo es el instante liberado de lo falso. El instante santo no es algo a conseguir. Es algo real ya presente. Es como decir, el sol ilumina. Es como el instante... Parece que cuando dices el instante santo, ¿no? Cuando uno dice el instante santo es como está muy lejos. Tengo que hacer algo. No, no. Que está presente ahora mismo. Que es como el sol que está iluminando ahora mismo. Si hay nubes, el sol sigue iluminando. No puede decir, ya no hay sol. No, no. Hay nubes. El sol sigue presente. Así que el instante santo es como el sol. Está presente. Hay nubes de culpabilidad en mi consciencia. Ya, ya. Pero ahora mismo, lo único que hay es un instante santo eterno. Así que puedo rendirme al instante santo. Puedo rendirme al amor. Entonces, lo único que vas a ver es una... El camino espiritual es una sanación del autoconcepto. Es una sanación de la percepción que tienes de ti. De creerme un ser pequeño, indigno, insignificante. A empezar a reconocer, a trascender toda esa mirada falsa con respecto a mí mismo. Que es el ego o falso ser, falsa identidad. Y empezar a ver que en este instante, como el sol, está la luz de mi ser. Soy tal y como Dios me creo. Y es lo que se reconoce. Así que, fíjate qué pasada que este camino, en este camino, lo único que hago es verme cada vez más como soy. No crearme un ser espiritual. No, 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 no. Ver la impecabilidad de mi ser, la inocencia de mi ser. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, maestro Jorge! ¡Bellísimo! Mira, quisiera seguir contigo aquí toda la mañana. Pero esto ha sido un instante santo, maravilloso. Una práctica de pasar de el miedo al amor. Con Jorge Pellicer, desde España. Bueno, maestro desde hace más de 10 años, maestro, estudiante, eterno. El maestro, el amor es el maestro. El amor es el maestro. Y se expresa cuando se expresa en todas partes, ahí está el amor. El amor es el maestro. El amor es el maestro. Y le preguntas al amor, ¿qué maestro, qué maestro? Cuando le preguntas al amor, ¿qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? Y cuando decíamos en el ejemplo este, ¿no? De la niña que dice, mamá, soy insuficiente. Cuando conecta con el amor, ahí está el maestro, ¿no? Entonces, qué bonito que todos vivamos y seamos uno con el gran maestro, ¿no? Que es el amor. Amén, así es. Bueno, muchísimas gracias, maestro Jorge o Jorge Pellicer, desde España, aquí en Cuánticamente, con Katy García, hablando, pues, acerca de cómo trascender el miedo al amor de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Un placer, maestro. Abrazos, igualmente, igualmente. Gracias, gracias por la invitación. Besos. Gracias a ti. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!